¡Hola! Yo cuando la estuve leyendo porque la seleccioné justo ayer en la noche, la verdad es que está medio como, ya saben, escalofríos, así que yo les recomiendo que para empezar con esta historia apaguen sus luces, me pongan de fondo y simplemente escuchen mi voz, ya que mi voz ya estará aquí en el video contándoles la historia, pero como ya saben, como hago este tipo de videos, pongo imágenes simplemente como para que pues ambienten lo que es lo que estoy diciendo sobre la historia, pero me pueden poner de fondo, entonces les digo, yo siento que con un ambiente así como oscurito, así como medio turbio, pueden disfrutar la historia mucho más, está muy buena y está larguita, así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que cada que yo suba video pues YouTube te notifique y cada que yo suba este tipo de videos pues también seas una de las primeras personas en venir a verlo, subo videos todas las semanas, varios videos a la semana, entonces si no les llega notificación, tienen que activar la campanita de notificaciones donde diga todas para que cada que yo subo video YouTube te notifique o si no te notifica, pues puedes revisar el canal, pues sí, varias veces a la semana y vas a encontrar videos nuevos diferentes, así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos con esta historia? adelante, la casita de Lucy es un restaurante que abrió el mes pasado justo al otro lado de la calle de mi departamento, es el único restaurante en mi ciudad que sirve calabacín frito, que personalmente es algo que me encanta, así que me enamoré desde el principio, además el lugar se ve increíble, el edificio de vidrio esférico está diseñado para que los clientes puedan mirar hacia afuera, pero nadie puede ver el interior y se ilumina y cambia de color por la noche como una bola de discoteca de gran tamaño, mi balcón da exactamente al restaurante e incluso puedo ver la entrada del estacionamiento subterráneo que tienen en la parte de atrás, pero si he notado algo extraño en este restaurante, no todos los que entran salen, lo cual es muy raro, una noche mis amigos Cole, Steven y yo vimos desde el balcón como estaban llegando los clientes a este nuevo restaurante, oye Will, ¿crees que hay otra salida? Cole preguntó, lo dudo, se puede ver todo desde aquí, por lo que yo sabía había una entrada y una salida únicamente, una vez yo estaba muy integrado con todo esto y conté el número de coches que entraba y salía, y efectivamente llegaron 26 autos entre la cena y la hora de que cerraban, pero solamente salieron 7, tiene que haber una explicación racional, pero ¿cuál? De todos modos yo tenía antojo de este calabacín frito, así que Steven y yo fuimos una noche entre semana, después de una caminata rápida donde solamente cruzamos la calle, llegamos, En el interior sonaba música de baile, había lámparas de neón y acuarios de pared a pared y esto iluminaba toda la habitación, había enormes candelabros que colgaban sobre sillones de terciopelo y espejos antiguos, ¡Qué lugar tan genial! dijo Steven, pero la anfitriona frunció el ceño cuando nos acercamos, tenía ojos de halcón y cara de que estaba enojada, tenía una etiqueta en su uniforme con el nombre Helga, ¿Estás en la lista? ella preguntó, ¿Qué lista? Pues la lista, no sé, tienes que estar en la lista para entrar, ¿Necesitamos reservar para un martes? Miré a mi alrededor y no vi a nadie, pero había unos gigantescos separadores de habitaciones que seccionaban el área del comedor, por lo que no podía ver cuántas personas había ahí adentro, No, tienes que estar en la lista, me dijo la anfitriona, por lo cual yo la volteé a ver y le dije, Está bien, ¿puedes ponernos en la lista? No, así no es como operamos, tienes que llamar al menos dos días antes para poner tu nombre en la lista, ¿No puedo simplemente decirte mi nombre y hacer que lo agregues a la lista ahora? No, Steven me dio un codazo y me dijo, vamos ya hombre, vámonos, pero esta señorita no iba a arruinar mis planes, Está bien, nos pondremos en contacto, le dije, olvídate de este lugar, me dijo Steven cuando nos fuimos, pero yo no me rendiría, Así que llame al restaurante y Helga me respondió de inmediato, reconocí la voz, me gustaría poner mi nombre en su lista, Esta vez Helga sonó profesional y educada, ciertamente señor, ¿para cuántos invitados? Vamos a hacer cinco, ¿para qué noche? Para el viernes, los nombres de sus invitados por favor, le di cinco nombres de mis amigos, Steven, Kiera, Laila, Cole y yo, muy bien, listo, Ya estás en la lista, dile a tu servidor la contraseña 4355 cuando llegues Muy bien, entonces, el viernes por la noche, Steven, Kiera, Cole, Laila y yo, caminamos desde mi casa hasta el restaurante Desafortunadamente, esta señorita Helga nos volvió a recibir, pero esta vez Helga era todo sonrisas Sí, veo que estás en la lista, su contraseña por favor Yo respondí, es 4355 Perfecto, justo por aquí, luego cuando Helga retiró el biombo gigante y nos condujo al área del bar, se sintió como si entráramos a otro mundo Había brillantes luces violetas que iluminaban todo el espacio que parecía tres veces más grande de lo que yo había imaginado viéndolo solo por fuera Había acuarios de pared a pared con peces tropicales, enormes televisiones de pantalla plana sillones de terciopelo y una barra giratoria Parecía algo de Las Vegas No podía creer que vivía al otro lado de la calle de este fabuloso lugar ¡Maldición! Cole dijo mientras seguíamos a Helga por una escalera de caracol de cristal a otra habitación El piso de arriba parecía una biblioteca con grandes estanterías y sofás Estábamos tan enamorados de los alrededores que apenas nos dimos cuenta de que éramos las únicas personas ahí Seguimos a Helga todo el camino hasta la parte de atrás Y llegamos a una estantería contra una pared de ladrillos Luego, Helga abrió un libro de ese estante y presionó un botón grande que tenía dentro del libro Como si fuera una señal, la estantería se abrió revelando un amplio comedor privado y un bar ¡Increíble! dijo Kiera Dentro había un piso de vídeo traslúcido iluminado sobre un estanque Koi Y había más candelabros, mesas con espejos, sillas de terciopelo, además de un bar privado Incluso teníamos un servidor privado ¿Todo esto es por nosotros? pregunté Mi mandíbula estaba en el piso El lugar parecía entre un bar clandestino de la década de 1920 y un salón ultramoderno Y con la iluminación ambiental, el espacio tenía una sensación de otro mundo ¿Cuánto va a costar? Cole susurró Me encogí de hombros y le dije El menú en línea no parecía demasiado caro Por otra parte, solo había comprobado el precio del calabazo infrito, que era lo que a mí me interesaba Mira estos asientos, Laila dijo pasando sus manos por las sillas de terciopelo negro Increíble Los asientos y mesas de terciopelo se asentaban sobre una plataforma giratoria que se encendía y apagaba Nunca había visto algo así, dijo Steven jugando con los interruptores Helga apagó la plataforma giratoria, nos indicó que nos sentáramos y nos entregó los menús Su servidor estará con ustedes muy pronto Luego me entregó un mini iPad Y me dijo Puedes usar esto para personalizar su experiencia Dijo, señalando un cuadro de texto Escriba su solicitud en este cuadro Y su server le enviará una confirmación y un tiempo estimado de entrega También puedes cambiar la música, decía Me mostró una biblioteca de música con toneladas de listas de reproducción E incluso podíamos cambiar los colores de las luces No puedo creerlo, dijo que era presionando los botones Mientras las luces del candelabro cambiaban de blanco a verde, luego a rojo y así Incluso las bombillas del suelo cambiaban de color Cole miró a su alrededor asimilando todo Y me dijo ¿Estás seguro de que este lugar no es caro? No me parece, contesté yo Helga se fue Y la puerta de la estantería se cerró detrás de ella Dejándonos disfrutar de nuestro espacio secreto Abrimos los menús, pero no aparecían los precios Esto es extraño Agarré el iPad y escribí una nota al servidor ¿Dónde están los precios listados? Después de un momento el servidor respondió No lo están Mis amigos y yo intercambiamos miradas nerviosas ¿Qué quiere decir con que los precios no están en la lista? Cole dijo Así que yo escribí ¿Cuánto cuestan las vividas? Y el servidor contestó Un minuto Pero nunca respondió ¿Qué? Cole preguntó Mi corazón se aceleró ¿En qué nos metí? ¿Qué pasa si este lugar es exageradamente caro? Mis amigos me iban a matar Observé el iPad Esperando a que el servidor respondiera Pero nunca lo hizo Minutos más tarde Un hombre vestido con smoking Llegó con una bandeja de cócteles y aperitivos Que no pedimos Martínez de chocolate Verduras Hummus Y calabacín frito Yo cuando lo vi Se me olvidó todo lo demás Y llené mi plato Cole me dio un codazo Necesitamos ver los precios Primero Miré hacia el servidor Y le dije Oye, ¿podríamos ver los precios antes de pedir más? Pero no dijo ni una palabra Señor Lo llamó Cole Y tampoco le hizo caso En cambio Sacó una lista Pero no pude ver lo que había en ella Luego el servidor se acercó a la pared Y encendió otro interruptor En ese momento La música se detuvo Y la habitación se quedó a oscuras Incluso la pantalla del iPad se oscureció ¿Alguien jadeó? ¿Qué demonios? Dijo Steven Dándome otro codazo Hola Dije Silencio Nadie contestaba Momentos después Las luces se volvieron a encender Y la música volvió Pero el servidor Y Cole Mi amigo Se habían ido ¿Pero qué? Volté mi cabeza buscando a Cole Pero no estaba en ninguna parte Cole Dije Todavía buscando Miré detrás de las sillas La barra en todas partes Pero Cole No estaba Mi corazón se aceleró Y mi estómago se hundió Leila dijo ¿Dónde está Cole, chicos? Estaba justo aquí a mi lado Cole Llamé de nuevo Mientras mi estómago se agitaba Corrimos por la habitación Buscando de nuevo Pero no encontramos por ninguna parte a Cole Agarré el iPad Mis manos temblaban ya de nervios Mientras escribí Ayuda Nuestro amigo se ha ido Pasó un segundo Dos Diez Un minuto Cinco minutos Ninguna respuesta Leila corrió Hacia la estantería Buscando un botón Para abrir la puerta ¿Cómo salimos de aquí? No lo sé Dije agarrando el iPad Tal vez podamos encontrar un botón aquí Pero no había botón para la puerta Solo interruptores para música Luces y comida Pero nada más Alguien llama al restaurante Y pregúntale a la anfitriona Dijo Quiera Saqué mi celular Y llamé al restaurante Después de lo que parecieron Cien timbrazos Helga La anfitriona Respondió Y yo le dije Nuestro amigo no está Y tenemos que abrir la puerta Para buscarlo Traté de mantener mi voz Lo suficientemente firme Pero Helga no fue de ayuda Tendrás que esperar Hasta que tu servidor regrese Pero él no está respondiendo Entonces tienes que esperar Hasta que regrese Sonaba como un robot Como si hubiera sido Preprogramada Para dar las mismas respuestas Inútiles Sin importar lo que le preguntaran Los clientes Pero el servidor no respondió A mis últimas preguntas Él va por lista Dijo Helga Y luego colgó ¿Eh? ¿Y eso qué significa? Oigan No sé qué está pasando Pero En ese momento La puerta secreta Se abrió Y nuestro servidor Reapareció Con otra bandeja Aunque no hubiéramos Pedido nada más Señor ¿Dónde está nuestro amigo? Preguntó Quiera Sus ojos ya estaban asustados Pero el servidor Se negó a responder Es más Ni siquiera la veía A ella A ninguno de nosotros En cambio Colocó los artículos Sobre la mesa Luego volvió A sacar su lista La escaneó Regresó a la pared Encendió el interruptor Nuevamente Y una vez más La música se detuvo La habitación quedó A oscuras Cuando las luces Y la música volvieron El servidor Y quiera Se habían ido No habíamos escuchado Ni un pío ¿Qué demonios? Dije Mi corazón latía Con fuerza Mientras volvíamos A buscar en la habitación Ya todos presas Del pánico Los ojos de Steven Se hincharon Y Leida se congeló Viéndose demasiado Aterrorizada Para hablar Quiera Llamamos Pero silencio Momentos después El servidor Regresó Con otra bandeja De artículos Los que otra vez No habíamos pedido Una vez más Colocó los artículos Sobre la mesa Leyó la lista Se acercó a la pared Encendió el interruptor Todo de nuevo La música se detuvo La habitación quedó oscura Y un pequeño jadeo Fue el único sonido Que escuché Cuando volvieron las luces Y la música El servidor Y esta vez Laila Se habían ido No puede ser Dijo Steven Tenemos que salir de aquí Le dije Voy a llamar a la policía Mis dedos temblaban Cuando llamé Al 911 Pero la llamada Se cortó Antes de que sonara Perdí la señal Intenta tú Le dije Steven Steven lo intentó Pero tampoco funcionó Se le cortó la llamada Pero ¿Por qué está pasando esto? El grito No lo sé Volvimos a llamar A recepción Porque al parecer Ese era el único número Que funcionaba Después de unos Cuatro timbrazos Helga respondió Sonando Enojada Esta vez Mientras yo le explicaba La situación Tres de nuestros amigos Han desaparecido Necesitamos ayuda Ahora Déjanos salir De esta habitación Pero la anfitriona Mantuvo la calma Tendrás que esperar Hasta que tu servidor Regrese Pero él no quiere hablar Con nosotros Le grité Mi ansiedad Ya estaba aumentando Busqué en la pared El botón Que estaba presionando Pero solo controlaba Las luces Entonces la cara De Steven Se volvió blanca Como el papel Amigo Creo que van En orden alfabético Primero Y yo le dije No, 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 no Tenemos que salir De aquí Pero cuando el servidor Regresó Esta vez No había bandeja No había productos Simplemente colocó La cuenta Frente a mí ¿Dónde están Nuestros amigos? Le dije Se encogió de hombros Y dijo Volverán Su voz era plana Sin emociones Casi Robótica Por favor Pague su cuenta Señor El servidor Se quedó allí Ni con una pizca De ansiedad O incomodidad Ok, sí Pero ¿Dónde están Nuestros amigos? Señor Pague su cuenta Mis ojos se desorbitaron Cuando vi la factura Son más de 200 dólares A pesar de que La mitad de los invitados Desaparecieron ¿Pero qué? Steven me detuvo Amigo No importa el dinero Solo págale al hombre Y vámonos de aquí No discutí Entregué al servidor Mi tarjeta de crédito Se cobró Y me la devolvió Sin otra palabra Luego abrió la puerta Y salimos corriendo Nuestros amigos No se encontraban Por ninguna parte Y ningún otro cliente Estaba cenando Cuando nos fuimos Steven y yo Llamamos a la policía De inmediato Pero los policías No ayudaron No podemos hacer nada A menos que hayan Estado desaparecidos 24 horas Tus amigos Probablemente Te estén jugando Una broma Obviamente No conocían Nuestros amigos Esto nunca hacían A la mañana siguiente Llamaron a la puerta Me arrastré Hace la puerta Y me asomé ¡Laila! Abrí la puerta Le abracé Y le dije ¿Qué diablos te pasó? Llevaba la misma ropa De la noche anterior Su rostro estaba Blanco, blanco Como un fantasma Y aterrorizado Su voz sonaba plana Como si estuviera En estado de shock ¿Dónde está Kiera? ¿Y Cole? Se quedó mirando La pared Apenas parpadeando Yo estaba feliz De que estuviera salvo Pero preocupado Por mis otros amigos Esa gente Dijo señalándose Al restaurante No sé quiénes son O qué son Pero Su voz se apagó Y yo solo la abracé Una hora más tarde Steven se acercó Y presionó Para obtener más detalles Leila Sé que has pasado Por muchas cosas No puedo imaginarlo Pero realmente Necesitamos saber Qué pasó Y necesitamos saber Si Cole y Kiera Están bien Después de un momento Ella habló Cuando se apagaron Las luces Alguien presionó Un paño sobre mi boca Y todo se volvió Negro Y Lo siguiente que supe Fue que me desperté En una habitación oscura No podía ver Absolutamente nada ¿A dónde te llevaron? Pregunté yo Ella se encogió de hombros No tengo idea De dónde estábamos ¿Pero qué pasó Con Cole y Kiera? Preguntó Steven Leila se encogió De hombros de nuevo En un momento Entró otro hombre No sé quién Y empujó a Kiera A través de una puerta Parecía un pasillo largo Con una espeluznante Luz azul No sé Solo pude echar Un vistazo rápido Antes de que cerrara La puerta Los ojos de Leila Se llenaron de lágrimas Mientras continuaba Y le entregué un Kleenex Unos minutos después El tipo volvió A abrir la puerta Y llevó a Kiera De regreso al cuarto oscuro Donde yo estaba Pero La persona que regresó No era Kiera Laila sollozo Steven le palmeó el hombro Y su voz se suavizó ¿Qué quieres decir Con que no fue Kiera? Todo el cuerpo de Laila Se sacudió en sollozos Apenas podía hablar Pero después de un momento Se calmó Y continuó No sé No era ella No era su voz No era su energía Simplemente no era ella No sé quién O qué tomó su lugar Pero ella no es Kiera Eso es todo lo que sé Abracé a Laila Imaginándome corriendo Por la calle Para golpear La cabeza del servidor Pero enojarme Solo traería más problemas En cambio Tenía que mantener la calma Y pensar con claridad ¿Cómo te escapaste? Preguntó Steven Fue tan raro El servidor simplemente dijo La factura ha sido pagada Y me dejó ir No tengo idea De lo que suponía Que significaba Nada de esto Tenía sentido para nosotros Pero después de 24 horas Llamé a la policía Para denunciar La desaparición de Cole Y Kiera Quizás la parte más extraña De esta experiencia Es lo que sucedió Varias días después Cuando la policía Llamó con una actualización Tus amigos no desaparecieron Ellos dicen Que te dijeron Que se iban a ir temprano Y tu amiga Kiera Está trabajando En el restaurante Donde dijiste Que habían desaparecido ahora Esperar ¿Cómo? De ninguna manera Eso es imposible Eso no sonaba como ella Y no era como Que ninguno de nosotros No nos comunicábamos Por días O por horas Siempre estábamos En constante comunicación Por mensajes Después de colgar Con el policía Llamé al restaurante Efectivamente Respondió Kiera Pero su voz sonaba Monótona y robótica Apenas la reconocí Kiera Soy Will ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás trabajando ahí? Pero era como si ella no me conociera Todo lo que me dijo fue Lo siento señor ¿Estás en la lista? Yo colgé Nunca supe lo que les pasó a Cole Laila Y Kiera esa noche Pero agradezco que por lo menos Laila hubiera regresado Después de esa noche Cole y Kiera cambiaron Sentía que ya no los conocía Pasaban todo el tiempo Con sus amigos del restaurante Ya que ahora los dos trabajaban ahí Desde entonces He hablado con otras personas Que han estado en este restaurante Y todos tienen historias similares Y los amigos de algunas personas Desaparecieron Pero nunca regresaron Desafortunadamente La policía No cree estas historias Sin embargo Todos dicen que sus amigos Son diferentes ahora Tal vez lo que realmente sucede En ese restaurante Siempre será un misterio Pero una cosa sí sabemos Y es que Nunca vamos a regresar Así que Fantasmitas ¿Cómo Les cayó esta historia? Está rara, ¿no? ¿Extraterrestres? ¿Demonios? No lo sé Díganmelo en los comentarios A mí me encantan Personalmente Este tipo de historias Y estaba larguita Yo les dije Así que bueno Espero que les haya gustado Les mando muchos besos Nos estamos viendo Al siguiente Y los quiero muchísimo Bye Chau Chau